En una extensa jornada, especialistas del Hospital Puerto Montt, en conjunto con médicos reservistas de la 5ª Zona Naval de la Armada de Chile, realizaron más de 800 atenciones a pacientes que se encontraban en lista de espera ambulatoria por meses o años, en algunos casos provenientes de toda la región, lo que fue agradecida por la comunidad hospitalaria. Fueron 56 médicos de distintas especialidades como ginecología, salud mental, oncología y cirugías infantiles y más de un centenar de profesionales de apoyo que nos realizaron el operativo por el que el director del Hospital Puerto Montt, Manuel González, agradeció a la 5ª Zona Naval de la Armada de Chile por la coordinación y a los funcionarios del Hospital Puerto Montt que participaron de la extensa jornada. Estamos muy contentos de agradecerles a la Armada, agradecerles a nuestro equipo, tanto de médicos y de equipos clínicos en general. Hoy día estamos en un operativo en donde la Armada ha puesto a disposición la coordinación de la atención de 900 pacientes y es el fiel reflejo que cuando las instituciones del Estado se coordinan, la ciudadanía ve el reflejo de que el Estado funciona. En ese sentido, quiero contarles que, como les digo, estamos atendiendo 900 pacientes. Acabamos de hablar con una paciente de 25 años, una muy buena noticia. Una paciente que fue trasplantada luego de 10 años de haber estado esperando el tratamiento de diálisis. Fue trasplantada hace unos meses y gracias a este operativo pudo tener su consulta médica bastante pronto. Son cosas que generalmente pasan desapercibidas porque es nuestra misión a realizarla, pero realmente cuando nos metemos al box vemos que impactamos en la calidad de vida de las personas significativamente. Cambiarle la vida a una persona que tiene 25 años, que puede idealizarse. Es realmente modificarle su vida, sus sueños y hacer que tenga una calidad de vida digna y satisfactoria. Personal médico y administrativo de la Quinta Zona Naval de la Armada de Chile decidió iniciar con este operativo las celebraciones del Mes del Mar, uno de los pocos operativos que la institución hace en tierra y el primero en conjunto con el Hospital Puerto Montt. Estoy muy contento y muy agradecido de que podamos iniciar las actividades del Mes del Mar en la ciudad de Puerto Montt con un operativo médico que busca principalmente reducir las listas de espera. Y aquí el principal agradecimiento es para el personal del hospital, para el personal que funciona en el hospital y los cerca de 53 doctores voluntarios que nos están apoyando y creo que también el personal del hospital es de 100 o más personas, más allá de la gente nuestra que está cooperando acá. Así que ha sido muy gratificante ver que esto está funcionando, que está dando solución a las listas de espera y por lo mismo también, incluso para mi gente también es gratificante esta actividad porque nos vincula y nos permite aportar con un pequeño garganta de arena en términos de la organización o de la idea de esta actividad. Por su parte, Bárbara del Pino, directora del Servicio de Salud Reloncabí, destacó este ejemplo de solidaridad, de compañerismo y también de altruismo. Esto ha sido por la voluntad y el compromiso de casi el 90% de los propios funcionarios médicos y no médicos, equipos clínicos, enfermeras, TENS, que trabajan en el hospital que han venido hoy día, un día sábado, un día de fin de semana largo para cumplir con una meta que es muy importante, que es llegar a resolver los problemas de la salud de las personas que han quedado postergadas producto de la pandemia. Y esto no podría haber sido posible si no es con la colaboración de la Armada. Y aquí hoy día nos encontramos con el jefe de la Quinta Zona Naval quien ha puesto también al servicio y a disposición toda la logística. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Estos son los ejemplos que hay que replicar. Hoy día se van a resolver 800 consultas de muchas patologías o de muchas especialidades. Y pasamos a ver algunos de los Vox y el ambiente que se vive aquí quisiera transmitirlo también a la gente. Es un ambiente positivo. Queremos salir de esto rápidamente. Queremos salir del tema de la lista espera, de los tiempos de espera. Quiero que se transmita también que este es el hospital, el hospital de todos. Este hospital no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Antes de la pandemia, en la pandemia y ahora. La directora del Servicio de Salud del Reloncabí terminó diciendo que este gran número de atenciones no hubiese sido posible sin la coordinación de la Armada de Chile señalando que estas son las cosas que hay que hacer y un ejemplo a replicar.